¿Qué tal, seguidores de Guardia Nocturna? Hola, soy Alberto Mariscal, continuamos afuera del Estadio Jalisco, en donde llegó uno de los camiones con aficionados del Atlas, estos que se encontraban durante el encuentro de Querétaro contra el equipo rojinegro. Y bueno, algunas personas ya están siendo atendidas por paramédicos quienes esperaban su arribo, hay algunas personas que están siendo atendidas en el lugar, algunas lesiones. Veamos hace unos momentos como paramédicos atendían a algunas de las personas que llegaron en esta primera unidad. Aquí podemos ver por lo menos dos personas que están siendo atendidas por paramédicos, están recibiendo atención de primeros auxilios. Desconocemos el tipo de lesiones que presentan, hace unos momentos examinaban la cabeza de una de estas personas que resultaron lesiones luego de este encuentro que hubo con la porra rival. Bueno, aquí están las autoridades recabando algo de información de estas personas. Hasta el momento siguen sin dar información oficial de las personas lesionadas o si hay fallecidos. Hasta el momento oficialmente no se ha reportado ningún fallecido, sin embargo ha trascendido. Que esta cifra era de por lo menos más de 17 personas, pero bueno, el gobernador Alfaro dio su postura, acudió aquí para hacer frente a los aficionados y les mencionó que incluso había estado en comunicación con el gobernador de Querétaro. Pero hasta el momento no confirman oficialmente la muerte de ninguna de las personas involucradas y bueno, ya están brindando atención de primeros auxilios algunas de estas personas que ya están a bordo de la ambulancia valorando sus lesiones. Trataremos de buscar ahorita algún testimonio. Y bueno... No, pues hay que esperar a la que se venga para saber si vienen los chingados. Con permiso. Sí, claro. Buenas noches. Tú estabas en el encuentro, tú viviste los hechos. Platícame un poco de tu experiencia. Tu nombre primero, perdón. Ah, mi nombre es Eduard. Fuimos al estadio por primera vez a un viaje a Querétaro y pues sí estuvo muy... Pues nos empezaron a agredir y nos empezaron a lanzar piedras y cosas y nos empezaron a corretear. Pero estuvo muy raro todo porque desde un inicio no nos dejaron pasar ni con gorras, ni con chamarras, ni con lentes, ni las cadenas, nada, nada, nada. Y pues ya una vez adentro en el encuentro todo aparentaba estar bien, pero ya al último pues sí ya lo que sucedió fue eso, pues de que nos empezaron a distraer las personas y ya nos empezaron a corretear y ya no podíamos... Pues ya al momento de querer salir todos, los que no estábamos metidos en el problema, pues ya a mi compañero le cayó una piedra incluso, a mi compañero Jaime. Y me rebotó a mí y por eso fue el que yo tuve la lesión. Tú, ok. Sí. Y para platicar más de otras personas que venían contigo, también qué otro tipo de lesiones... Este, mi compañero nomás un, pues el rebote de una piedra que nos aventaron desde arriba, no supimos exactamente por qué y ya otros compañeros pues nomás, este, golpes y pues que se cayeron al momento de correr. Ok, oye, pues hablaban de personas que habían fallecido, ¿a ustedes qué les han dicho al respecto? Nosotros no nos enteramos muy bien al respecto en el sentido de que en cuanto nosotros nos metimos a los camiones, este, fue de que métanse y salganse del estadio y métanse a sus camiones de donde ustedes vinieron y ya después cuando estábamos dentro de los camiones pues nos empezaron a agredir, nos empezaron a inventar piedras y pues fue todo como un desastre un poco... ¿En qué parte sucedió esta agresión ya cuando estaban en el camión? Ah, en la parte del estacionamiento de, de, bueno, del estadio, este, en cuanto salimos están los camiones y ahí en los camiones pues fuimos víctimas de la agresión, llegaron gente, no sabíamos de dónde salieron, la policía veía que nos golpeaban o los golpeaban a los que estaban afuera y no hacían pues absolutamente nada, nomás se quedaban así como viendo. ¿Había presencia policíaca y aún así? Había presencia policíaca dentro, me refiero a dentro del estacionamiento, pero no, pues no reaccionaban a la situación, nomás era como que, pues a nosotros no nos dejaron bajar del camión, pero sí, varios compañeros no pudieron tampoco subir. Oye, de las personas que venían contigo, de tus conocidos, ¿cuántas personas lesionadas? Pues nomás una. ¿Uno? Sí, conocida una. Oye, que me pudieras volver a describir cómo viviste los momentos ahí adentro de mi estadio. Sí, claro. ¿Cómo fue que empezó todo? Pues como comenzó, no sabemos, nomás estábamos alentando, se comenzó el segundo tiempo y volteamos, vimos que se estaban agrediendo unos del mismo Querétaro, volteamos hacia el otro lado, había más personas agrediendo y ya después nos dijeron, no, ya sí, corran, porque nos empezaron a aventar cosas desde arriba y pues todos empezamos a correr. ¿Cómo cuántas personas iban contigo más o menos? Nosotros íbamos, yo iba en viaje con mi amigo Jaime y ya unos amigos allá que me encontré con ellos. ¿Has escuchado de personas desaparecidas? Sí, venimos ahorita en el camión tratando de pues ayudar a las personas porque muchos familiares nos empezaron a contactar de que pues si estamos allá, pues que si sabíamos de alguien o que si los conocíamos o que si de casualidad iban en el camión. Pero pues eran muchas las personas que nos comunicaron, la verdad no sabemos exactamente. ¿Sin duda alguna temieron por su vida? Sí, 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 bueno, y en mi caso sí, más porque pues yo solamente iba a ir a alentar a mi equipo y fui víctima de una agresión que pues no me correspondía, sin embargo pues afortunadamente estoy aquí. ¿En algún momento las autoridades les dijeron algo a ustedes? ¿Hubo contacto con nada? No, 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 el único contacto que nosotros tuvimos con la policía fue al momento de la fila que nos dijeron no tienen que entrar con cachuchas, ni con lentes, ni con pulseras. Entonces yo tenía una esclava, la tuvimos que tirar porque no nos dejaron acceder con nada de eso y hasta ahí una vez que empezó la agresión, que empezamos a salir, pues ya nosotros nos metimos al camión, fuimos de los primeros en correr al camión afortunadamente, las personas con las que veníamos y ya de ahí pues ya afuera se hizo todo el desorden, no nos dejaron salir, nos dejaron atorados ahí en el camión unas dos horas me parece ser. Ahí en el estacionamiento. Ahí en el estacionamiento y había muchas patrullas, pero no, pues no nos dejaron. ¿Después de esto vas a volver a asistir a un evento deportivo de esta índola o cuál es la experiencia que te queda? Pues la realidad es que yo sí soy aficionado aquí en el Jalisco, de hecho como les comenté es la primera vez que asisto de visita y pues ya no quisiera pues, porque pues esto es mucho lo que se está arriesgando y pues desafortunadamente, o afortunadamente, bueno, estoy aquí, ¿no? y pues yo la verdad yo no pienso ya visitar por miedo. Durante la trifulca habían dicho que se escucharon detonaciones de arma de fuego, ¿tú puedes confirmar esto? No, yo en cuanto vi que se metieron a la cancha, este, me volteé, corrimos y ya en cuanto sucedió eso ya pues cada quien por su vida, ¿no? Realmente no hubo nada de lo que viene siendo, pues yo no me metí en problemas, yo nomás corrí y que no nos alcanzaran porque pues hicieron muchísimas las personas que nos estaban lanzando piedras y cosas, ni siquiera sabíamos de dónde salieron tanto. Bueno, informados de aquí, del estado de Jalisco, ¿los apoyaron en su traslado? Sí, sí, afortunadamente ya casi llegando a Jalisco, sí nos hicieron como un operativo, un retén y sí nos estuvieron acompañando. ¿Estando en el camión recibieron alguna agresión? ¿Les aventaban piedras o algo? Cuando estábamos dentro del estacionamiento, sí, ya cuando salimos, pues en este caso, en este camión, no recuerdo exactamente si era como el miedo, pero no sé si los demás camiones que salieron después de nosotros, este, sí sufrieron la agresión. ¿Cuántos camiones más o menos iban de aquí? Me parece ser que eran ocho, no estoy muy seguro, pero según yo éramos ocho camiones. ¿Nos regalas tu nombre? Mi nombre es Edward Breton. Gracias. No, de qué. ¿Cuál es tu nombre? Edward Breton. Bueno, esta es una de las versiones de unas personas que estuvieron presentes, que sufrieron alguna de las lesiones luego de estos lamentables sucesos que ocurrieron en el Estadio La Corregidora en Querétaro. Este es uno de los camiones que llegó aquí. Vamos a ver el estado que se encuentra este camión porque mencionó que los habían agredido con piedras. A simple vista, no podemos apreciar por el momento nada visible, pero bueno, de esta unidad bajaron, continúan bajando algunos aficionados. No tenemos hasta el momento la cantidad exacta de personas que venían a bordo. Vamos a tratar de platicar con el chofer. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estuvo? Platícanos el de extraer a estas personas. Cuéntanos un poco de tu experiencia. Lo que pasa es que yo tengo muchos años moviendo a la porra de Atlas, de Chivas, de América, de aquí de Guadalajara. Y en los 15 años que tengo, nunca había vivido como lo que viví hoy. Lo que pasa es que había muy poca vigilancia, entonces se salió de control. Nosotros sabemos que esto puede detonar en todo esto, pero esto que vivimos ahí fue algo así como del crimen organizado. O sea, no eran aficionados de Querétaro. Entonces, bueno, lo que yo viví ahí y los policías no hacían nada. Veo que tu unidad, ya vi que trae algunos daños, algunos cristales rotos. ¿Cuánto regresaron? Sí, me faltaron tres personas. ¿Te faltaron tres personas? Un señor de la tercera edad y una pareja de matrimonio, un matrimonio, no llegaron. ¿Ellos fueron las tres que te faltaron? Tres personas, sí. A mí, de mis pasajeros. ¿Estas personas que mencionas se quedaron por lesiones? No, no supe, nunca llegaron al camión. Estaban desaparecidos. Estaban desaparecidos porque estaban adentro del estadio. ¿De qué característica las personas, me repites? Una persona de la tercera edad, le dicen don viejito, muchos de aquí conocidos como don viejito. Y una pareja de matrimonio, un matrimonio. No nada, güey. Ahí dejaron sus cosas. Esas cosas que ven ahí son las de los pasajeros. Solo dejaron las pertenencias y ya no regresaron. Ya no regresaron, no. Ya no regresaron. Y de los camiones que nosotros íbamos, de la empresa donde nosotros viajamos, pues vengo, eran cuatro unidades. Y de las cuatro, viene uno con todos los vidrios quebrados de un lado. Veo también que tú tienes vidrios quebrados de este lado. Oye, platícame, ¿cuántas personas venían contigo? Yo traía 48 pasajeros de aquí para allá y ahorita a la salida se subieron como pudieron en cualquier unidad. Lo que queríamos era salir de ahí del peligro, pues. Ya una vez saliendo, pues ya unos se acomodaron en sus camiones donde venían y cada quien se fue por su lado. De acuerdo. Entonces, otros cuatro camiones como este con más aficionados. ¿Tres camiones más? Vienen ahorita, yo pienso que en una hora, una hora, veinte minutos ya están aquí. Vienen tres camiones para acá para el estadio del mismo color. De acuerdo. ¿Me regalas tu nombre? Sí, Humberto Sagún Ochoa para servirle. Oye, platícame rápido, nada más sobre cómo los agredieron porque trae los cristales rotos. Estábamos allí en el estadio de Querétaro, a él le llaman la jaula. Y es donde meten los autobuses de la porra visitante. Y allí en la jaula fue donde empezaron a llover piedras por todos lados. Y allí fue donde nos agredieron, en ningún momento nos agredieron afuera del estadio. Fue adentro del estadio. ¿Adentro del estadio? Sí, fue adentro del estadio. Mencionaba a uno de los aficionados que había presencia de las autoridades y que no hicieron nada. ¿Tú viste a las autoridades? Sí, le decíamos a los policías, oye, pues qué... No, 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 ahorita, ahorita, aquí estamos seguros, pero en ningún momento estuvimos seguros. Todos arriesgamos a que nos dieran un pedradón ahí, este... Todos corrieron y se subieron al camión, pues estábamos más protegidos arriba del camión que afuera. De acuerdo. Muchas gracias. Para servirte. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el regreso? Tranquilo. Bueno, este es el chofer de esta unidad que trajo a los primeros 40 aficionados. Algunos presentaban algunos golpes. Vemos este... De parte de los daños aquí en uno de los cristales, efectivamente se pueden apreciar algunas pedradas, algunos daños en esta unidad. Que como les decía, trajo a salvo a 40 a 40 aficionados. Sin embargo, así como nos informaba el chofer, tres de ellos no se presentaron, dejaron sus cosas, por lo que hasta el momento están en calidad de desaparecidos. Y bueno, esto es lo que... La información que hay con el primero de los autobuses que llegó aquí a las inmediaciones del estadio Jalisco. Ya varias personas veíamos de las que llegaron a bordo, que se reencontraron con sus familiares, quienes al ver a sus seres queridos, pues, cayeron en llanto, los abrazaron. Y bueno, es bastante emotivo lo que está ocurriendo aquí. Continúan aquí las autoridades, paramédicos, y aquí algunos de los aficionados rindiendo su testimonio. Vamos a escuchar qué tiene para decir esta persona. Estábamos invadidos. Y aparte había gente que no estaba en el estadio. Abrieron las puertas y empezaron a meterse gente que estaba en el exterior, pues, que no estaban en el partido. ¿Hay gente que... No, yo no vi un solo policía dentro del estadio, no había un solo policía. Estaba la gente de la seguridad privada del estadio, con la que estaban, pero no tienen la capacidad para... para tratar un caso así. Se habla incluso de una emboscada, ¿tú lo viviste así? Pues sí, sí, porque de hecho hay imágenes donde le abren la puerta y se ve que entran todos, o sea, incluso se veía personas que traían armas. ¿Tú ibas con más gente? Sí, éramos... nos fuimos a una van, éramos 20 personas y nada más regresamos 16. ¿Qué pasó con los otros cuatro compañeros? Hay dos personas graves, heridas en el hospital regional de Querétaro y las otras dos no supe qué fue de ellas. ¿Has vivido otras experiencias antes y cómo puedes magnificar esta? Porque sobrepasa todo lo que es normal. Sí, pues sí, la verdad es que sí, o sea, siguiendo el equipo de topas de todo, ¿no? Pero no pasaban como que de riñas y esta vez sí fue algo... sinceramente me asusté, o sea, sí fue algo muy impresionante. ¿Cuando dices armas son pistolas, te refieres a pistolas? No, pistolas no había, eran armas blancas, eran machetes, ni punzo con tarte. ¿Te tocó ver fallecido? Sí vi gente tirada, pero no sé si estaban inconscientes o ya sin vida, pero sí. Se habla de que en el camión faltan dos personas. Yo no venía en el camión, venía en una van y en mi van sí faltaban cuatro personas. ¿Cuatro personas? Sí. Entonces estamos hablando de seis personas que no aparecen hasta ahorita. Sí, de esos dos camiones, sí. ¿Y de la van en la que tú viajabas, estas cuatro personas, tú sabes qué pasó con ellas? Dos, sé que están heridas. Las otras dos no sé, no supe qué pasó, si se quedaron con ellos o se fueron por otro lado, pero no. ¿Sabes su identidad para localizar? Sí, no supe. ¿La identidad de las personas? Están en el hospital, nada más no sé, en la regional de Querétaro. ¿Hombres, mujeres? Hombres todos. Ok, muy bien. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Omar. Omar, gracias. Gracias Omar. Sí, por nada. Otro de los testimonios de las personas que estuvieron presentes, él informaba que dentro de la van que él conducía cuatro o cuatro personas al menos reportadas como desaparecidas. Y bueno, así se están sumando los testimonios. Sin embargo, las cifras oficiales hasta el momento son desconocidas. Las autoridades no han rendido un informe sobre las cifras oficiales ni de heridos o personas fallecidas. Solamente hablaban de una persona grave en el hospital. Sin embargo, en los videos que han circulado en redes sociales se puede apreciar un panorama totalmente distinto a lo que han afirmado de manera oficial hasta el momento autoridades. Es un ambiente de reencuentro lo que se vive aquí en las inmediaciones del estadio Jalisco. Estaban esperando muchos a sus seres queridos quienes al verlos a salvo pues se abrazan y se, pues con gran alivio, se vuelven a reencontrar con sus seres queridos. Buenas noches. No, grabes, no, grabes. La verga para toser, güey. Vale, gracias. Bueno, pues algunos de los aficionados sentidos no quieren dar entrevistas. Vamos a buscar otros. Sí, mande usted. Con respeto. Con respeto. Bueno, pues aquí algunos de los aficionados que pues están evidentemente sentidos con lo ocurrido. Es entendible su molestia, por supuesto. Nosotros estamos en el lugar para informarles porque es, por supuesto, es un hecho de interés social, un hecho que afecta al fútbol mexicano. Y bueno, aquí vemos a paramédicos que están atendiendo una herida de una de las personas que venían a bordo de este primer autobús. Tiene una contusión importante en el cráneo. Y bueno, es parte del panorama que se vive con este primer autobús que llegó con lesionados y con personas que estuvieron presentes durante estos hechos lamentables que ocurrieron en Querétaro, en el parque Corregidora, en el estadio Corregidora. Nosotros estaremos a la espera de que lleguen otros autobuses para recabar más testimonios, para estar pues informando aquí a ustedes que están pendientes a las transmisiones. Algunos aficionados han mostrado algo agresivos con los medios de comunicación. Sin embargo, pues es un hecho importante que tiene que ser reportado a la ciudadanía. Es un hecho que afecta al fútbol mexicano. Y bueno, pues es entendible, por supuesto, algunas personas que estén molestas, pero nuestra labor es informarlos. Nosotros estaremos a la espera de que lleguen los demás autobuses para recabar más testimonios. También para ser testigos de este lamentable hecho para el fútbol mexicano. Vamos nuevamente a ver algunos de los daños que sufrió este camión. Según el chofer, la versión del chofer fueron agredidos en las inmediaciones del estadio. Ante la presencia de autoridades, incluso nos aseguraba que estos no hicieron nada para detener estas agresiones. Todo esto, por supuesto, será investigado por las autoridades correspondientes. Y esperemos que se haga justicia y que se sancione a quien se tenga que sancionar. Le doy sus comentarios. Aquí personas solicitan que alguien le haga saber a la barra, que es para informar a los familiares. Por supuesto, esto es para si hay personas desaparecidas. Esta información, por supuesto, siempre es útil, que estén bien informados. Y bueno, nuestra labor es únicamente esa. Javier González López, no dejes de grabar. Por supuesto que no. Nosotros estamos aquí en el lugar con la única intención de informar con la información más veraz y de la mano por parte de la afición que estuvo presente. Y quien nos puede relatar verdaderamente lo que ocurrió son los aficionados que llegaron aquí. Y nosotros con todo respeto nos acercamos para obtener alguna de sus versiones, algo de su testimonio. Pero bueno, es entendible que algunos estén molestos. Es un hecho sin precedentes. Es algo que afecta al fútbol mexicano. Bueno, es una noticia que sin duda en estos momentos ya le está dando la vuelta al mundo. Esperemos que se tomen las medidas pertinentes para evitar que este tipo de tragedias opaquen el fútbol mexicano. Es parte de lo que se vive aquí en las inmediaciones del Estadio Jalisco. Nosotros seguiremos en el lugar. Estamos a la espera de que lleguen más autobuses. Estaremos recabando los testimonios de las personas que por supuesto accedan a darnos parte de los hechos. Y también estaremos pendientes a que autoridades brinden información oficial. Hasta el momento no han confirmado la muerte de ninguna persona. Vamos a platicar con una madre también. ¿Qué tal? De Guardia Nocturna, regálame su nombre. Susana Bravo Luna. ¿Está esperando a su hija? Sí, estoy esperando a mi hija. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 18 años. ¿Cómo se llama? Leslie Saray y Montiel Bravo. ¿Ha tenido comunicación con ella? La última comunicación que tuve me hicieron favor de recogerla en Querétaro y la dejaron en la salida de Querétaro en una caseta. Y ahí la iba a recoger el camión con el que ella se fue a Querétaro. ¿A partir de entonces ninguna comunicación? Sí, ahí ya no tengo ninguna comunicación. Al parecer el celular se les descargó. ¿Le dio alguna característica del autobús en el que venía? No, bueno, sé que es un camión como el que está aquí atrás, porque yo fui y la dejé al lugar donde ella salió. Es todo lo que sé. De acuerdo. Nada más saber si me está escuchando Saray o alguien que la vea, que se comunique con nosotros para saber dónde está. Estamos aquí en el estadio esperándola. De acuerdo. Gracias. Y bueno, ahí está la labor de los medios de comunicación tan importante. Si usted sabe de esta persona, por favor, en nuestras redes sociales. Nosotros estamos aquí en el estadio. Con gusto estaremos tratando de ubicar a sus seres queridos. Si conocen a esta persona que están buscando, nosotros, por supuesto, estaremos informando aquí a su familiar que se encuentra en las inmediaciones del estadio Jalisco. Nos continúan gritando que dejemos de grabar. Pero bueno, también nos valemos un poco de que autoridades ya se encuentren en el lugar. Y esperemos que esto no pase a mayores. Ya se va el primer autobús. En este llegaron aproximadamente 40 personas. Tres de ellas ya son atendidas por paramédicos. Y seguramente al menos dos serán trasladados para su valoración al puesto de socorro más cercano. Continuamos nosotros en la escena. Continúe pendiente a más transmisiones. Seguiremos esperando los otros autobuses para recabar más testimonios de lo ocurrido. Yo soy Alberto Mariscal. De verdad agradezco el favor de su atención. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.